Jóvenes y agrupaciones musicales se concentraron en el Parque Camilo Torres con el objetivo de continuar y unirse a la programación del Paro Nacional en Barranca Bermeja. Juliet Uribe Rojas, bailarina de la ciudad, resaltó la importancia de estas jornadas de manera pacífica en el Puerto Petrolero. Se hizo como una colaboración para venir acá, mostrar lo que es el canto, lo que es el baile, lo que son los zancos, porque demostrando también que el arte de Barranca Bermeja prevalece todavía y que estamos aquí juntos haciendo algo muy bueno para todo Barranca Bermeja y también está apoyando el Paro, claramente, que para eso estamos aquí. Manuel Felipe Noguera, director folclórico del Son del Río, expresó que los instrumentos son actos de manifestación pacífica que reflejan las diferentes problemáticas del país. Pero el ideal de venir a tocar con los tambores y demostrar que por medio de la cultura se pueden pelear las cosas, es el mensaje que le queremos enviar a los demás muchachos de la ciudad y de Colombia. Igualmente, los jóvenes pertenecientes a las barras de la ciudad dieron a conocer que estos espacios son para toda la comunidad y poder vivir en total tranquilidad. Siempre hay una manera innovadora de hacer las cosas, pienso que los jóvenes estamos tomando la mejor actitud referente a lo que ha pasado. Creo que estos espacios que se les brinda a la comunidad, independientemente si es el BTI, si son hinchas, es que todos los jóvenes nos estamos apropiando y estamos brindándole cultura a nuestra ciudad de Barranca Bermeja. Estas actividades se estarán realizando en el marco del Paro Nacional en Barranca Bermeja. Continuarán por estos días con actos culturales en pro, que los ciudadanos puedan acoplarse a estas movilizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!